Aprovechando el feriado de ayer lunes, se jugó una nueva fecha del torneo de fútbol Infanto Juvenil que organiza la Liga Mercedina de Fútbol. En ese sentido también ayer las cámaras de Calavisión Merced que estuvieron presentes en los enfrentamientos de Cancha 9 entre Ateneo y Los Palometas. A continuación vamos a compartir con relatos los goles de estos partidos. Ya sacó Palometas, la perdió rápido la pelota, la tiene Matías Adorno, juega por la derecha. Le queda ahora Renzo de Nítoliz, ¡gol! ¡Gol! De Ateneo de la Juventud, Renzo de Nítoliz en la puerta del área grande, ahí le pegó. No pudo hacer nada el arquero Bruno González de Palometas. En cuánto tiempo de juego, en un minuto está ganando Ateneo 1 a 0. La pelota se termina yendo al lateral, es para Palometas. Lo va a hacer el número 9, Ignacio Barrios. Qué raro ver un 9 jugando en ese lugar, ¡gol! ¡Gol! ¡Mangino! ¡Gol! ¡Gol de Palometas! Llegó al empate Palometas, cuando no había prácticamente pateado al arco. Está 1 a 1, ahora el encuentro en 7 minutos de juego. Palometas y Ateneo 2004. Sale mal, Ateneo le quedó a De Nítoliz, ¡gol! ¡Gol! De Ateneo, es el 2 a 1 en 9 minutos de juego. Salió mal en este caso, también que habíamos hablado del arquero Bruno González. Terminó siendo mal el saque de arco, se la entregó a De Nítoliz. De Nítoliz la acomodó y después le terminó pegando por arriba del arquero. La clavó en el ángulo, 2 a 1. Está ganando Ateneo de la Juventud y es merecido el resultado. La tiene Felipe Aschero, Aschero que la terminaba entregando. Después le queda Adorno, Adorno que mete el centro. Sale bien el arquero a molestar y a cortar la jugada. No cobró full, siga. Habían cobrado la pelota, ¡gol! ¡Gol! De Ateneo, qué distracción de la defensa de Palometas. Pensaron que el árbitro había cobrado infracción. Igualmente el arquero había quedado dolorido. Bruno González, hay gol de Ateneo. 3 a 1 está el partido. En minuto 16 de juego. ¿No es eso? ¿Has sido elegido el jugador del partido? Contanos cómo fueron esos goles. Y dar rebote y le pego. ¿Los dos fueron iguales? No, uno le pegué más bajo. ¿Y cómo viste el partido? Muy bien. Bueno, vaya a festejar con los compañeros. Felicitaciones. Gracias. Entre Mercedes en este caso y Ateneo. Bien. La tiene Ateneo, ataca, gambetea muy bien. El número 9, Fernández. Va a echar el centro, ya está De Luca en el área. Centro al pie, ¡gol! ¡Gol! Gol de Ateneo entre el arquero y el 3. Entre Morelo y Silva. El gol de Ateneo de la juventud. En 6 minutos y medio está ganando Ateneo. En 6 minutos y medio está ganando Ateneo. Yo pensé que el centro iba a ser por arriba. Terminó siendo un busca-pie y no encontró al jugador De Luca, pero sí encontró a 2 de palometas. La pelota la tenía De Luca. Arriba, dice el árbitro, no pasó nada. Sigue el contragolpe ahora de Ateneo. La pelota que va a ir para el número 9, Fernández. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ateneo de la juventud para festejarlo en la red con los compañeros de otra categoría de Luca! Marca el 2 a 0 para Ateneo de la juventud. La tiene el número 8, Peicino. Peicino que se la da a Redondi. Redondi se la devuelve a Peicino, la va a meter adentro. ¡Gol! ¡Gol! De Ateneo de la juventud. 3 a 0 está ganando en 4 minutos del segundo tiempo. En este caso Redondi parecía que echaba el centro atrás. Sin embargo, vio el hueco para que entre... En el primer palo termina siendo gol. La pelea González a la pelota. Lo tocaban a González. Sin embargo, el árbitro retrocede y termina cobrando la infracción. Hay tiro libre en posición de ataque para Ateneo de la juventud. Va a buscar el cuarto de cabeza. En este caso, Altieri, el dueño de la pelota parada, es en Ateneo. Es el que por izquierda o por derecha la termina pegando siempre a los tiros libres. En este caso, la pelota se va a ir abriendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. También otra vez para esperar el cabezazo. Mucha gente pone Ateneo en el área. 3 en la barrera. Palometa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ateneo de la juventud! Altieri, de tiro libre. Sorprendió por arriba de la barrera. Está ganando ahora el conjunto local por 4 a 0. Bueno, Lías, autor de un gol ha sido elegido como el mejor jugador del partido. No, bueno, no sé. Bueno, querés mandarle salud a alguien, a encontrarnos cómo fue el gol. A los que hicieron los otros, a Agustín, el que hizo dos goles. Y a... Y bueno... Y a mis compañeros. Anda a celarlo con tus compañeros. Chau. Chau. Juega ahora el número 5, Tomás De Luca. De Luca se la termina dejando a Joaquín Andrioli. Andrioli le pegó al arco. Se le escapó al arquero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ateneo de la juventud! Tercera madrugada consecutiva de Ateneo. Antes de los 5 minutos, otra vez está ganando Ateneo a Palometas. Le pedían la pelota a Joaquín para que dé el pase de tres dedos. Le terminó pegando Joaquín Andrioli. 1 a 0. Está ganando Ateneo en tres minutos y medio. Pontón que se la daba a Sestari. La dominaba después el número 5 de Luca. De Luca que jugaba con el 9 delgado. Le quedó Andrioli. ¡Gol! ¡Gol! De Ateneo de la juventud. Nueve minutos y medio de este primer tiempo. Parecía que iba a rematar al segundo palo. En control hueco que dejó el arquero en el primero. Está ganando 2 a 0 Ateneo. Infracción. Termina cobrando el árbitro. No deja jugar. Es lo que dice el árbitro del partido. Se hace rápido el tiro libre. ¡Gol! 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 Después a Delgado. Delgado le pegó. ¡Culio! ¡Gol! ¡Gol! De Ateneo de la juventud. Le pegó Delgado. Le quedó a Culio. Le pegó Culio. Y pegó en un defensor. La pelota se desvió. Lo terminó descolocando al arquero Sebastián Sánchez. Esto está 4 a 0 ahora. La tiene De Luca. Es todo de Ateneo. Se la dan a Culio. Va a pegar media vuelta. Culio se la deja al número 3. A Luciano Sestari. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Culio! ¡Gol! De Ateneo de la juventud. Culio nuevamente. Gran pared con Luciano Sestari. En este caso la primera vez que el defensor subía al área. Subía en ataque. Y termina marcando un nuevo gol para Ateneo. Bueno, Joaquín Adeloli, el jugador del partido. Dos goles que sirvieron para una victoria importante. Sí, sí. Jugamos muy bien. Y hemos movido mucho la pelota. Bueno, ¿a quién le querés dedicar el triunfo o el premio? A mi papá y a mi hermano y a mi mamá. Gracias y felicitaciones.